En el Viantor encontramos todo lo que se le puede exigir a un casco de calidad. Fabricación multi-shelling mold, que une con gran calidad la carcasa exterior con el material EPS antigolpes. En lo que a ventilación se refiere, el Viantor cumple con creces tanto en número como en diseño de los orificios de entrada y salida de aire. Un sistema de correas finas que resulta muy cómodo y una rueda posterior de ajuste micrométrico permiten que el Viantor se ajuste perfectamente a nuestra cabeza. El almohadillado es correcto, tanto en diseño como en comodidad, y comportamiento frente al sudor. Es cierto que no es una época del año en la que nos enfrentemos a altas temperaturas, pero sí ha cumplido en este aspecto. En el contenido de la caja se agradece además un juego de almohadillado de recambio. Un detalle que nos ha gustado mucho, aunque no sea nuestro caso, es que el diseño del propio casco es apto para aquellos que tengáis el pelo largo, podéis usarlo de manera cómoda, incluso para que las ciclistas puedan usarlo llevando trenza. El casco cuenta con formas muy limpias y redondeadas. Huyendo de diseños afilados y sin ser un casco de los ya extendidos de tipo aero, cumple muy bien en este aspecto. Un acabado de calidad y cuidado diseño. Nuestra unidad combina el amarillo flúor con el rojo y negro, todos en acabado brillante. En esta decoración aunamos visibilidad, elegancia y sensación general de calidad. Aunque como ya sabéis, esto de la estética es algo muy subjetivo, y por eso podéis encontrar el Viantor en nada menos que 8 diseños diferentes ofrecidos en talla M y L. Vienesos en talla M y L. Vienesos en talla M y L. Gracias.